Queremos verte en un bar en la primera jugada, no corrió con suerte este muchacho. Esperemos que en esta segunda se logre el objetivo de ustedes, que se lleve un espectáculo de primera. El toro se llama El Cínico. Vamos a ver, preparan el sol muchachos de la banda. Hay la cuichi por ahí arriba. Sí, échensela muchachos. Porque está todo listo, después de este toro voy a regalar un doce de cervezas. Se llama El Cínico de la Don Cañá, otro jineste michoacano que tiene con todo. Ahí va el torre. Ahí va el torre, sí señor, aprovecha lo mismo. La mejor de las fuentes hoy, en su segundo toro. Y vamos a ver, chachos que vienen con todas las ganas. Ahí se viene, ojo, mucho ojo a la caja metálica. Se llama El Cínico, el clínico de la Don Cañá. Ahí está el torre. Aprovechalo hijo. Cuenta y órale. Ahí está la salida El Cínico. ¡Doña la paz, evangelista deseo, colle похожa! ¡Este debe a la mano Boinama! ¡Este debe a la mano! ¡Ave María, purísima! ¡La pura lumi de los dos cañadas! ¡Chállate el Outa Cañá! ¡Chállate la pasión! ¡Vaya toro, de veras! Chiquito pero picoso, sí señor. ¡Esto es lo que quiere, señor presidente! Se llamó el cínico Vaya torito de veras especial Prepárense los borrachos y los borrachas Dos borrachos y dos borrachas Es más, el dos es por quinto Y este toro